Con la iluminación del árbol Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz Navarra! ¡Fuera aplauso! Y las actividades de iluminación del parque Así se inició la Navidad en el Cantón de Corredores Muchas personas llegaron el fin de semana al parque de Ciudad Neili Ya nosotros más tranquilos aquí, sentarnos Yendo al espectáculo y aprovechando el tiempo para... ¿Qué ha parecido a todos estos adornos que han colocado? Muy bonito, muy bonito Realmente resalta el espíritu navideño que se acerca Y la gente parece que lo disfruta bastante Sí, con la familia, no se puede perder esta actividad tan bella Nada más Bueno, y sobre todo el tiempo que ha hecho esta noche Porque en la tarde llovió Claro que sí, excelente El tiempo nos ayuda un montón para poder disfrutar con los niños Que ellos vienen con tanto anhelo a disfrutar de esta bella actividad Esto es parte de lo que se tiene programado para este fin de año Dimos el banderazo de inicio de todas las actividades que hemos preparado Para todos los vecinos de este cantón Hoy estamos acá, inaugurando en el parque de Ciudad Neili Luego pasamos a Paso Canoas Y de ahí continuamos con el festival Iluminando Corredores Y todas las actividades festivas que tenemos para todos los vecinos de este cantón La verdad es que yo me siento muy agradecido Muy agradecido y felicito a la comisión Iluminando Corredores Felicito no solamente por todo el trabajo que realizan Sino también por la escogencia de los maricales Creo que los señores regidores del Consejo Municipal Se merecen ese reconocimiento Es un gran trabajo que han hecho Desde cada una de sus curules Para ver este cantón caminar Así es de que yo me siento satisfecho y agradecido con Dios Por todas las cosas maravillosas que me ha dado Un llenazo, ustedes lo han visto La actividad ha estado muy bonita Estamos a minutos de encender lo que ya es el árbol Y bueno, el 29 de octubre De noviembre, perdón Sigue lo que es en la cuesta Y el 1 de diciembre La iluminación en la oreja Trabajo bastante arduo que van a tener En coordinación con las asociaciones de desarrollo Y otras instituciones Sí, bueno Laurel es con la asociación de desarrollo Que trabajamos en conjunto Es una asociación que siempre aporta Es una asociación muy organizada En Paso Cano lo vamos a hacer con un grupo Un comité De fiestas navideñas Especialmente solo para eso En la cuesta lo hicimos con la comunidad Es un árbol muy bonito Porque es directamente con la comunidad Y pues aquí en ahí lo hacemos en conjunto con el ICE Es, sí, sumamente un poco cansado Son cuatro iluminaciones Viene el festival también Y pues bueno Invitarlos a que disfruten de todas estas actividades navideñas Con este tipo de actividades Esperan una mayor unión familiar Y que se compartan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!